¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo, qué lindo! La verdad que esos primeros acordes ya nos ponían en clima y en su historia. Que Solo Quiero Rock'n'Roll. Solo Quiero Rock'n'Roll. Sí, fue un tema emblemático del año 84. Grabado el disco Solo Quiero Rock'n'Roll, grabado en Ibiza. El disco peor cantado de la historia argentina es este. Lo canté horrible porque en Ibiza me porté muy mal. Y me iba a las playas, no dormía, me iba a las discotecas, no dormía. El único que se quedaba en el estudio era Oscar. Bueno, no importa. Salió bien el disco. Bueno, pero salió divino. Y el año pasado tuvimos la suerte, los fanáticos, de volver a revivir esos temas de la torre que tantas alegrías nos trajeron. Reencontrarme con esa música a mí me trajo mucha satisfacción porque me di cuenta que sirve estudiar. Me di cuenta que ese pasado era muy rico, muy rico en composición, en arreglos, en creación. Y que había cosas que yo había escrito que ni siquiera me acordaba que las había escrito y me gustaban mucho. Maravilloso fue para mí esta experiencia, este disco. Y recién teníamos el lujo de que nos contara detrás de cámara, antes de que empezara la entrevista, esto de que muchos nuevos seguidores se reencontraron con ese pasado que no conocían. Bueno, cuando grabé el disco este, Patricia Sosa desde la Torre, yo lo hice por una causa en especial. Salí a cantar con un público grande, masivo, y mucha gente, sobre todo la de mi generación, me gritaba yo no quiero rock and roll, estamos en acción, para amarte una vez más. Y los de la periferia, los más chicos y los más grandes, se quedaban sin saber qué era. Hace mucho tiempo me propuse que mi música uniera, y entonces pensé que esto los dividía. Y fui al estudio y le dije a Oscar que quería hacer este disco, y Oscar se puso muy contento. Y los que se van a poner súper contentos son los fanáticos que nos están mirando. Y rescatamos algunos mensajitos ya que empezaron a llegar, que nos llegaron a nosotros también al corazón, como el que dejó a Ilén, que dice, Pato, gracias por ayudarnos a aprender a volar. Y endulzarnos los oídos con tus palabras, te amamos infinidad. Abril, que dice, sos un ángel, el que me guía en la vida, el que siempre está, te amo. Mariana, que dice, me acompañas en todos los momentos de mi vida, en los buenos, en los malos, tus canciones son mi compañía, gracias. Ay, qué lindo. Y Gabriel, no podía faltar un hombre, por supuesto, que dice, me enamoré profundamente de vos en cada una de tus devoluciones. Tenés una sensibilidad increíble que traspasa. Ay, qué hermoso todo eso. Y la verdad que sí, porque cuando uno empieza a relevar las preguntas y lo único que releva es cariño, te quiero, amor, es porque hay algo. Y ese algo se empezó a ver en Soñando por Cantar, que tenemos la suerte de empezar a palpitar las finales desde este viernes a las 22.30 otra vez. Y, ¿qué es lo más valioso que te dio formar parte de ese ciclo? No es igual antes de Soñando por Cantar que después. Este ciclo no se puede meter en la misma bolsa con los demás realities. Este es un lugar donde no prevalece el ego, de ninguna manera. Y además, lo fundamental es que canta el pueblo. Cuando canta el pueblo hay que hacer reverencia. Un pueblo que en muchos casos se sacrificó para llegar hasta ese escenario. Un pueblo que se escuchaba permanentemente la palabra no me dejaron. No pude, no quisieron, no me animé. Los no en el medio. Y ahora se animaban. Gente que llegó a caballo a los castings. Y vos veías que esos no se transformaban en un sí. Y con esos nervios uno no podía menos que ponerse a la altura de ellos. Nosotros somos pueblo también. Y tenemos que tratar de hacer hincapié en sus valores y no en sus defectos. Sus defectos mostrarles cuáles son los obstáculos que tienen para superar. Pero yo que soy una cantante popular y que siempre disfruté del cariño del público, me di cuenta que a partir del programa me abrían la puerta de su casa. Muchísimo más gente que mi público. Y que me querían de verdad. Me querían en serio. Se venían de los lugares del interior, se venían de la montaña, cruzaban el río, venían a traerme cosas, a traerme una cartita, un chocolate, a decirme simplemente lo que les despertaba, las cosas que yo decía. Es más, ¿sabes que en mis recitales a veces preguntan, ¿nos venden lo que habla? Y eso no sé si está bien o está mal. Porque prefiero que compren lo que canto, pero... ¿nos venden lo que habla? Preguntan. Bueno. Vos sabés que uno de tus fanáticos, Guido, en Facebook, dice, tus hermosas devoluciones surgían en el momento. Tiene que ver con esto que estabas diciendo. O sea, como que la gente se sentía como que había momentos en los cuales la emoción era tan grande, que no digo que dudaban, pero que por ahí decían, ¿esto está pasando en serio? Pero no hay posibilidad que no surja en el momento, porque no sabés lo que va a pasar del otro lado. No hay un guión escrito, ahora la participante va a decir tal cosa. De ninguna manera, claro que sí, surge en el momento, y surge en mi caso de lo más profundo de mi alma. Surge de ahí. Yo soy muy metafórica a veces para hablar. Y a veces me decían, no te entiendo nada, cuando yo hablo con metáforas, en mi ámbito privado, ¿no? Pero no hay que subestimar a la gente. La gente sí entiende. Y siente, y te abre su corazón cuando ve que sos genuino, te lo abre. Y nada es por azar, ¿no? Rosario en Facebook dice, estuvieron y formaron un jurado, digamos, como dice Mariano, de notables, pero también de amigos, porque todos ustedes se conocen hace muchos años, y hay otros códigos, ¿no? Y nosotros somos amigos desde los 80. Mirá, la primera etapa que tenemos con Alejandro Lerner, Oscar y yo, de la etapa de la revista Pelo, año 82, cuando salimos elegidos las revelaciones del año. Año 82, los tres estamos. Y con Valeria somos amigas de toda la vida. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en un entramado que existe para que las cosas sucedan. Que no es lo mismo que para que las cosas pasen. Cuando sucede, es un suceso. Sucede por algo. Nadie dijo que nosotros cuatro teníamos que estar sentados ahí. Fue obra de este entramado. Nosotros ya estábamos destinados a estar ahí. Este no es un programa común. Este programa tiende a unir y tiende a pacificar en un mundo donde se habla más de violencia que de otra cosa. Que llegue la caricia pacificadora de la música es una bendición. Y Lucas en Facebook debe ser uno de los que está ansiosos porque sea viernes 22, 30. Dice, sabemos que grabaste ayer el primer programa. Adelantanos algo. Aunque sea una sensación, una percepción de las que tuviste ayer a la noche. Yo estaba muy nerviosa ayer a la noche porque me gusta mucho hacer este programa. Y además es una etapa un poco cruel porque tenemos que elegir a unos pocos de todos esos que se presentan. Y todos los que se presentan los elegimos nosotros. Entonces todos cantan bien. Muy nerviosa estaba. Muy ansiosa. Y cuando salí y miré a esas 7.000 personas puestas ahí aplaudiendo y salimos todos con tanta energía, con tanta alegría y responsabilidad por hacer bien las cosas. Se me hizo un nudo en la garganta, se me puso la piel de gallina, nos abrazamos con los chicos. La disfrutamos. La disfrutamos y mucho. Y Marta en Facebook quiere retrotraerse y quiero preguntarte ¿cuándo te diste cuenta que vos querías ser cantante y que querías estar en el lugar donde van a estar esos finalistas, a donde llegaron tus colegas? ¿Cuándo fue el click? No fue así de esa manera. Yo siempre fui cantante. No importa tener éxito o no. Yo nací siendo cantante. A los cuatro años estaba en el coro del Sagrado Corazón de Jesús y entonces el padre Arce dirigía al coro y yo gritaba como una bestia y los pobres pibitos se ponían a llorar porque no se escuchaban y yo sí cantaba a los villancicos así a los gritos y el padre me decía vení Patricia andá a repartir estampitas porque los chicos no pueden cantar y yo no padre no quiero repartir estampitas y terminaba llevándome a mi casa porque le enchastraba todo el coro. No me gustaba ni siquiera a esa edad que no me tomaran en serio. Yo era cantante. Es más, era chiquitita y tocaba la guitarra que me enseñó a tocar mi tío Ricardo. Tocaba yo viendo unos ojos negros lloraré y sapo cancionero. Y cuando yo veía las sonrisas de mis tías así yo decía ¿y qué se rían? A mí tómenme serio yo era muy chiquita yo era cantante nunca pensé que iba a ser famosa ni que me iba a dedicar a a esto ni que iba a vivir de esto para nada yo estudié arquitectura y soy maestra de inglés y no no lo que pasa que un día ya me había armado primero tuve un grupo folclórico después tuve una banda que cantábamos canciones en inglés y y en la banda que cantábamos canciones en inglés yo componía desde chiquita y no podía poner mis canciones y un día me di cuenta en una fiesta donde nadie nos daba bolilla que me hería eso me molestaba y dije bueno si me molesta tanto debe ser porque me importa mucho y ahí decidí largar absolutamente todo y dedicarme a ser nada más que cantante una de tus fanáticas Caterina desde Facebook dice justamente que nos cuentes cómo fueron esos comienzos en Nomad y Soul estimo que debe ser la banda si es esa banda que cantábamos en inglés y bueno fueron así mirá por ejemplo parar el colectivo 20 en Valentina Alcina y decirle no nos llevas con algún equipo pero no mirá si te voy a hacer subir los equipos arriba del colectivo por favor aunque sea uno bueno entonces ayudamos todos subíamos el equipo de guitarra y se iba el guitarrista para el lugar que teníamos que ir a tocar esperamos el otro colectivo porque no teníamos plata para pagar un flete ni nada por el estilo y así empezó todo recién te escuchábamos ¿no? y pensábamos en Oscar un compañero tuyo de toda la vida ¿cómo lo describirías? Oscar es absolutamente atento y amoroso amoroso con todo lo que significa la amorosidad Oscar no pasa un día sin que me diga lo mucho que me ama recién me llamó para decirme simplemente qué linda que estabas anoche y vos fijate que dentro de un año van a ser 40 años que estamos juntos entonces rescatar eso de una persona es muy valioso él alimenta todos los días lo que tenemos y lo que somos y lo cuida muchísimo más allá que sea un tipo que labura mucho labura todo el día y produce sus discos y es muy apasionado y tiene un temperamento que es polvorita y todo lo que quieras pero no conmigo y Flor en Facebook dice Oscar ¿te gusta más con ese look o como estaba en la torre? no como estaba en la torre niño no pasaron 40 años pero aparte tenía un pelo por la cintura si ahora Oscar tiene pelo por la cintura tomando manicomio todo a su tiempo todo a su tiempo no ya somos gente más grande y a mí me gusta mucho con el look que tiene ahora Oscar es muy elegante y y Beba desde Twitter dice ¿qué es lo que más te gusta de Oscar cuando canta? ¿qué es la faceta que Oscar no nos deja ver a nosotros pero que seguramente vos sí conocés? Oscar no canta mucho la cosa era que él cuando yo lo conocí él era el cantante de la banda yo conocí a un músico de rock que tenía una guitarra como prótesis como parte de su cuerpo y era cantante de la banda y yo por hacer cosas con él empecé a hacer coros y le saqué el puesto no sé si se habrá inhibido pero él se dedicaba a hacer coros a mí me gusta que cante tiene una voz linda pero no yo sé que nunca va a querer ser cantante lo sé y Fede dice ¿cómo es la la cita romántica ideal de Patricia Sosa que es tan romántica en muchas de sus canciones? me gusta ir a comer a lugares tranquilos después me gusta mucho caminar por lugares donde se pueden escuchar mis pasos y estar hablando con Oscar sin ningún tipo de interrupción sin teléfono sin computadora sin nada y si es posible al aire libre con el sonido de la naturaleza sí yo soy mucho de meterme en la naturaleza y de viajar y quedarme ahí en el campo o en la montaña soy más de montaña y me quedo ahí y después de las 11 de la noche sí a mí me gusta estar en lugares donde mi único techo sean las estrellas quedarme ahí conversar con mis guías ser parte de un todo sentirme parte de la naturaleza y escucho los sonidos del viento que a veces te hablan y te traen recuerdos a veces te sacuden y te dicen es el momento de hacer tal cosa o tal otra me gusta estar ahí soy parte de eso no soy bicho de ciudad y ahí lento y tea ¿cómo fue la reacción de Oscar y de Martita cuando dijiste me voy el impenetrable nos vemos en un tiempo están acostumbrados un poco a este tipo de cosas con esta confesión que nos acabas de hacer de que tu techo sean las estrellas y ya nada nos resulta zaroso o sea claramente te debías sentir parte de ese lugar al que elegiste ir ¿no? no elegir un día yo recibí una carta en Córdoba que parecía estar escrita en ruso toda la portada y era com idioma com es idioma toda cuando empecé a leer 20 días después la ley decía que el pueblo esa noche se sintió morir que habían muerto dos niños por desnutrición que un adolescente había intentado suicidarse y que no sabían cómo encontrar el alimento entonces ellos esa noche eran 200 y pico de personas hicieron el ritual del fuego el fuego es un dios muy fuerte muy poderoso que se lo molesta en última instancia si no dicen que se te viene en contra y esa noche se juntó a la comunidad a pedirle al fuego que les indicara el camino a seguir y por ahí pasó un auto un camión acuérdense que ahí en la selva no hay luz por lo menos no había en ese paraje en esa época y de repente se escucha y te amaré y te amaré y ellos lo tomaron como una señal alguien les estaba diciendo que los iba a amar no tenían idea quién soy y entonces fueron al pueblo al otro día y empezaron a preguntar quién cantaba esa canción y un niño le dijo mi mamá tiene ese disco fueron escucharon la canción dijeron si era esta la canción se fueron hasta la escuela le pidieron a la maestra que se conectara a internet pero la escuela del pueblo que queda como a 10 kilómetros la maestra se metió en internet y le dijo que el lugar más cerca que tenían era Córdoba donde yo tocaba más cerca de ellos en un mes desde ese momento se pusieron a juntar plata por las rutas y consiguieron juntar el pasaje de ida de una india que me dejó una carta con un sobre rojo en la boletería cuando leo esto digo no, no puede ser esto como que mi voz sin mi permiso se está metiendo en un terreno donde no hay luz como con esta canción que me negué mucho a grabarla y Oscar dijo no, hay que grabarla y yo dije ok voy a hacerlo voy a hacerlo y muchos años después se mete en un terreno para mi desconocido entonces llamé y pregunté había un teléfono de contacto de una iglesia y pregunté hay una india ahí sí, un momentito que la comunico y le dije ¿y qué estás haciendo ahí todavía? esperando que usted me llame le dije bueno, pero pasaron 20 días y si yo no te llamaba y si perdía la carta y me dijo se rió todavía recuerdo su risa y me dijo no, si era de Dios entonces le dije mañana te llamo y me enojé mucho porque dije ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Dios mío ¿por qué? ¿por qué? si yo tengo todo lo que la gente quisiera tener y soy feliz y tengo a mi familia ¿cómo puede ser? la cosa es que me animé y fui fui a verla el día después me fui me fui con mi hermana y con Patricia que ahora es vicepresidenta de la fundación no fuimos para allá ¿me alcanzás un papelito para apantallarme porque me estoy muriendo de calor a la gente le cuento que hay mucha luz es por eso acércale vale y ahora te acerca una de las productoras dame esto y traeme una malla bueno esto claramente demuestra que estamos en vivo más bien que estamos en vivo y estamos en casa que estamos como en casa exactamente porque en realidad al pensar que estamos como en casa también estar en casa ¿sí? más allá de que me dice la producción que ahora te van a prender el aire o sea que esta es una casa es una casa con aire acondicionado pero evidentemente estamos pasando por un momento a austeridad porque no lo han prendido por el micrófono ¿esto hace ruido? que esto me lo ponga del otro lado muy bien muy difícil apantallarse con la izquierda Carolina casualmente tuitea eso ¿no? ¿cuál es el el ser de tu familia actual la que formaste con Oscar o de tu familia natal que más te ha impulsado y te ha acompañado para que vos cumplas todos absolutamente todos tus sueños en realidad son todos nadie me puso un obstáculo para que cumpla mis sueños de ninguna manera yo soy una persona muy preparada para encarar mi profesión y te digo muy preparada pero yo estudio todo desde que soy muy chica y eso se lo debo a mi mamá porque estudiaba piano estudiaba guitarra estudiaba baile y un montón y un montón de cosas más ¿no? como corte y confección como esas cosas horribles que me sirvieron también me sirvieron pero bueno en un principio se lo debo a mamá por por mandarme estudiar todo y yo quería estudiar todo me gustaba y después se lo debo a Oscar porque yo lo conocí muy chica y entre los dos nos dábamos manija unos con otros de todo lo que él quería ser y todo lo que yo no sabía que quería ser todavía y él me daba manija y yo le daba manija y la verdad éramos juntos estamos muy fuertes muy fuertes y vos como mamá fuiste como tu mamá así de exigente o dejaste no volar más a Marquita yo soy absolutamente permisiva desde Marta desde que nació ella es una nana muy buena me dijo el otro día yo estaba viendo ella en terapia y me vino a preguntar mamá ¿por qué nunca me rebelé? y le dije no sé no tendrías para rebelarte me dice lo mismo le dije a la terapeuta yo no tendría nada para rebelarme y en realidad Marta ha sido una chica que es una chica que muy estudiosa demasiado que a veces me supera que no sé qué contestarle me acuerdo que era chiquita y que tenía que ver miriápodos no me olvido más de esa palabra porque viste cuando te dice mamá me podés tomar y yo no tengo ni idea lo que son los miriápodos y habló y se explayó y todo y entonces vienen las compañeras a casa Marta no solo había estudiado miriápodos sino todo lo que era la periferia del miriápodo que no se lo iban a preguntar y entonces le dijo a las chicas chicas creo que antes de estudiar miriápodos tendríamos que hacer un repaso de dónde viene porque es de la familia no sé qué y no sé cuánto y yo me acuerdo la cara de las pibas una cara así y uno le dijo termina la Marta vamos a los miriápodos basta claro bueno Marta es así Marta siempre sabe más que el resto ¿y te pasa que te sentís que estás empezando a aprender vos cosas de tu hija? mirá es muy emocionante sentarte en una platea Marta es actriz ver a tu hija dando algo que vos no le enseñaste es muy shockeante porque decís ¿y dónde estaba yo cuando ella aprendía a hacer esto? maravillosa Marta es maravillosa como actriz es maravillosa es completísima y está muy comprometida con el teatro off y hace cosas muy difíciles de hacer con el cuerpo con la voz con la imagen Marta está sondeando experimentando nutriéndose que es lo necesario ¿no? lo que digo siempre lo importante es el camino no hay que llegar a ninguna parte no es necesario llegar a ninguna parte porque cuando uno llega al final de la historia de la historia de uno uno tiene que tener la posibilidad de contar esa historia con recuerdos que respalden la vida porque la vida es como uno la recuerda entonces tener esos recuerdos con olores con sabores con texturas el camino es eso ir sondeando para tener una vida rica en recuerdos y vos nos diste una vida rica de sensaciones de relatos con las letras de tus canciones y Pedro tuitea ¿en qué te inspiraste vos a la hora de escribir Aprender a Volar que es una canción que es un es un himno de Patricia Sosa se me fue de las manos mira Marta empezaba la primaria ella sabía leer y escribir desde que tenía cuatro años y entonces la gente le regalaba los abuelos y los tíos le regalaban la cartuchera y la mochila y todo eso y a mí empezó a angustiarme no sabía mucho por qué y después buscando en mi alma me doy cuenta que mi bebé iba a empezar a tener una vida social se me iba a ir todo ese control ¿no? que yo tenía siempre conmigo y un día me pregunta la noche anterior a empezar las clases mamá ¿qué es la primaria? y yo le dije rápido porque se me hizo un nudo en la garganta le dije vas a aprender a leer y a escribir y te van a enseñar muchas cosas y me mira y me dice pero yo ya sé leer y escribir bueno mañana la maestra te lo va a explicar bien y no quería hablar más y entonces apagué la luz quedó dormida me fui en esa época tenía un sótano en mi casa me fui al sótano donde tenía mis cosas y le contesté y le dije mira Marta duro es el camino y sé que no es fácil no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y ahí se la escribí toda la respuesta que cuando el corazón galope fuerte déjalo salir porque no existe la razón que venza la pasión las ganas de reír ahí salió toda la canción que lindo y hablando de corazón que salga a galopar a buscar sueños ¿hay todavía sueños que tiene Patricia por cumplir en la música? pero yo tengo todo por cumplir es decir primero que mi realidad superó mi ficción así ampliamente yo nunca soñé ser una artista masiva ni tener tantos discos grabados ni que me dieran premios y me saludaran por la calle no se me hubiera ocurrido nunca a lo mejor fue una consecuencia de otras cosas que si había soñado ¿no? pero yo tengo muchos sueños por cumplir muchísimos todos los días tengo un sueño diferente y a veces a veces me digo bueno bueno me voy a ordenar me voy a ordenar en una sola cosa porque si no me disperso mira cuando yo cantaba rock un día me sentí enjaulada y entonces dije voy a probar otras cosas y cuando estaba totalmente instalada en otras cosas y siendo una artista consagrada dije ok media vuelta y me fui a cantar folclore con el maestro Ariel Ramírez creo que los sueños me sorprenden a mi yo no los voy a buscar demasiado pero están ahí todos los sueños nos pertenecen a todos la cosa es dejarse atrapar muchas veces la gente no se anima hay que dejarse atrapar y los que están ahí mirándonos escuchándote seguramente encantados embelesados son Daichu Ramírez que dice te amo Emiliano Jensen de Río Gallegos Loa Pirchir de Neuquén Agus Díez que dice te amo Abril Rondinara Belén Negro Brisa Orsusa Agus Portaluppi Mariel Aguilar Tami Acosta Gisela Chaval Sergio García que dice cada día estás más linda uy que lindo y Lucas desde Misiones que dice Patricia sos una grosa que lindo todo y hablando casualmente de estar más linda una de las preguntas que dejaban las fanáticas en este caso femeninas dice Lila que tuitea y la entiendo porque las mujeres que tenemos rulos lo padecemos dice ¿cómo haces para tener esos rulos perfectos? y Maru dice ¿cómo haces para estar tan linda? ¿te cuidas mucho? ¿cómo rulos perfectos? mi mamá todavía me sigue mandando a peinar ella ve rulos perfectos y yo también los veo pero bueno chicos esto es así es lo que ven yo no estoy nunca ni más peinada ni menos peinada porque salgo de la ducha y quedé así es así ¿viste cómo cambian los tiempos Patricia? pero mirá siempre te vieron despeinada y ahora te están viendo peinada pero escuchame yo iba a bailar era chica iba a bailar y si yo llegaba a ir a bailar con esto con nadie iba a bailar nunca entonces me desesperaba y me iba a hacer la plancha ¿viste? con todo no había planchitas había brashen y había plancha de planchar vos tenías que poner la cabeza en la tabla de planchar y te ponían un diario y estabas ahí claro y después la toca la toca viste desenvolverte todo el pelo yo ya tenía la cabeza en forma de pirámide en forma de toca y el rulero que te ponías acá que te quedaba una cosa así horrible este si al minuto llegabas al boliche y como había mucha humedad dentro a mí empezaba así ¿no? todo el pelo a ponerse de esta manera y me iba hasta que un día hice una gira yo ya cantaba y me hice una gira por Bolivia de cuatro meses 100% de humedad y un calor de mil grados y el pelo de siempre así entonces dije bueno loco la naturaleza debe tener razón y ya está nunca más nunca más pasé por una plancha ni por planchar una camisa tarea poco agradable si la y si me cuido si me cuido me cuido soy vegetariana tomo tres litros de agua por día más o menos y mis 300 abdominales diarios pero eso más que nada por una cuestión de fortaleza del diafragma para poder resistir los recitales largos y agitados que yo hago y caminar los siete kilómetros alrededor del hipódromo tres veces por semana y tengo una persona además si no se puede chicas olvídense se cae todo cami espinosa dice sos el sol de mi vida camila gasote dice cuánta paz nos das traspasas todo agustín salavedra daniel salas sergio daba los de paraguay que nos está mirando y camila cenar dejan todos muchos besos y saludos y en especial camila dice vos nos llevas a ese camino que ilumina te amamos eso es lo que me doy cuenta que uno pasa a ser la banda de sonido de la vida de alguien y agradezco a Dios haber sido cantante porque porque estás ahí aún sin estarlo y uno nunca sabe con qué palabra vas a consolar a alguien vas a acompañar a alguien otra vez pasaba yo por tribunales acá en capital y un señor salía y me dijo por su culpa acabo de firmar un divorcio y le dije pero eso es bueno o es malo no me quedé charlando con él y me dijo que se conoció con su ex mujer con Endulzame los Oídos y bueno no había durado tanto pero que me agradecía porque había pasado momentos felices con ese tema Endulzame los Oídos se casó mucha gente Valen tuitea con cuál de todas tus canciones a propósito de que estábamos hablando de una de ellas es con la que vos te sentís más identificada depende de las épocas depende de los momentos depende de las situaciones que vos veas porque yo a veces veo cosas por el noticiero y yo musicalizaría con esa canción viste o cosas o situaciones en una novela y decís esa canción en mi vida ya te digo aprender a volar me acuerdo exactamente cuando la compuse después una canción que se llama Dónde estarás esta noche que es del disco Liggy Terciopelo que yo la había escrito cuando lo extrañaba mucho Oscar y estábamos separados ¿Dónde estarás? ¿Dónde tan lejos de mí? agarro esta dale Si tantas luces le diste a mi vida no las apagues así y si hay dolor en tu alma sé que yo puedo esperar tal vez la vida esta noche traiga otra oportunidad si es un tema re lindo que habla de alguien que habla de alguien que se separó y dice como quisiera encontrarte hoy que llegaron mis cosas se ve que se mudó a otro lugar ¿no? este quiero decirte todo está en orden hasta la luna cae sobre mi ventana está buenísimo ese tema es re lindo y que emoción habrá sentido Oscar al regresar y leer esa letra ¿no? no, no la leyó no quería que se agrandara no es más no la contaste se está enterando en este momento que se la compusiste a él Patricia me muero metí la pasta este si metiste la pasta pero bueno si se la compuse a él y para esa situación y el disco lo grabé muchos años después nosotros nos amigamos en el 2000 y y este disco creo que es del 2008 o 2007 una cosa así y Agus en Facebook deja una pregunta que a mí me encanta porque dice ¿qué cambió del mundo del espectáculo desde que vos comenzaste al mundo del espectáculo que vemos hoy en día? cambió muchísimo vos que tuviste la posibilidad de estar con muchos grandes cambió muchísimo 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 primero en esa época había telenovelas de media hora exitosísimas actores divinos y eso después llegabas a decir una mala palabra en televisión y creo que no te contrataban nunca más y que se armaba un escándalo terrible no sé si había programas de Chimento no me acuerdo no lo sé y la música ocupaba un lugar muy bueno había este muchos musicales Casino Philips otro que se llamaba El Especial yo era chiquita y veía esas bailarinas y esos cantantes el club del clan ay yo estaba enamorada de Palito me gustaban sus canciones me compré el disco Impacto y me vi todas las películas bueno y después la música ya cuando yo empecé a tocar había espacios este desde lugares como Feliz Domingo que te daban un espacio para ir a cantar o mi maravilloso Juan Alberto Badía que nos dio a todos los músicos argentinos la posibilidad de expresarnos en cuanto lugar él esté todos le debemos algo a mi querido Juan Alberto y y cambió muchísimo ahora ahora es otra cosa ahora el el minuto a minuto es una cosa muy cruel muy cruel que pobre no qué sé yo desestrésense un poco pero es así y la música no tiene mucho lugar nosotros no tenemos muchos lugares para ir a cantar el escenario de soñando por cantar es uno de los que sí tenemos por eso agradecemos todo el tiempo y van quedando preguntitas que que ahondan un poco en momentos de tu vida como dice que ahora se puso muy de moda la palabra casting todos hablan del casting voy a dar un casting y a veces como que qué ir a dar qué ir a mostrar ¿no? sí y a vos te ha pasado de presentarte a un casting con todas las ganas y que te cerraran la puerta esto te lo pregunta Totó desde Facebook mira Totó a mí me cerraron las puertas de todos los lugares de casting no quedé en ninguno en ni uno ni un ni papeles de relleno nada yo me lo tomaba siempre con mucho humor yo no soy de las que un día le dije bueno gracias te podés ir y como todos pasaban otra etapa yo le pregunté ¿a dónde? y me dijo a tu casa y yo me agarré un ataque de risa yo me pongo nerviosa y me río yo no no nací para sufrir y entonces este bueno me voy a mi casa y yo decía bueno otra vez será y me presentaba en lugares iba sobre todo en comedias musicales no nunca quedé nunca quedé y bueno no sé si sea mi destino pero algún día me gustaría hacer alguna comedia musical y Laura en Facebook dice ¿cuáles fueron los referentes a la hora de empezar tu carrera de música? estimo tus músicos no referentes eh yo escuchaba mucho a Deep Purple eh amé muchísimo a David Coverdale y a Tina Turner eran lo que yo miraba miraba como estética a Tina como fuerza y como caudal vocal a David Coverdale y yo le afané mucho a Coverdale yo estudiaba y le decía al maestro maestro quiero octavarla vos quiero tirarla más abajo y él me decía no eso es masculino y dice no 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 yo lo tengo que lograr y sí y ahí está así que Coverdale fue ahí Chapo y hablando de maestros que es el líder de Whitesnake ahora no le digo a los chicos Easy's Love un lento maravilloso para los que no saben lo que es el lento chicos por favor es el lento bailan lento los pibes ahora no bailan Martín y Martín y Martín tuitea qué consejos tenés grabados a fuego de esos maestros mi maestro Massa me dijo bueno querida como me decía él un peinado con los ruleros que se los había dejado en el baño viste negro sabote el pelo y me decía querida ¿qué querés ser? cantante o famosa y yo le decía cantante maestro me dijo muy bien porque la fama es un príncipe azul que cuando te enamoras se va con otra y eso no me lo voy a olvidar jamás jamás ese fue mi maestro el maestro Massa mi maestro Norberto Massa mi maestro de toda la vida maestro de toda la vida que falleció hace unos años y sabés que yo llegaba de gira no llegué no llegué y entonces me puse a golpear la casa donde lo estaban velando que estaba cerrada y le pedí le rogué al señor que me dejara despedirme del maestro me dijo no pero la familia cerró me ponen un compromiso y y me puse a llorar y me dejó entrar y me paré y le canté porque se lo debía Carolina tuitea casualmente a propósito de lo que estamos hablando si extrañás a alguien él podría ser uno quizás a mi máster sí claro que lo extraño lo extraño y mucho extraño en el ámbito de la música muchísimo muchísimo a Papo muchísimo a Luis Espineta y muchísimo a mi querido Adrián Otero mucho y a Estela Raval y a mi amiga este es gente que no pasó por este mundo así nomás dejó huella y cuando dejan huella no se puede borrar el tiempo no puede borrar eso yo me emociono mucho cuando hablo de ellos porque han sido primero referentes después compañeros de ruta compañeros buenos lindos amables caballeros talentosos y Estela una reina y mi Juan Alberto mira él sí que es la banda de sonido de mi vida porque yo salía a buscar algún laburo cuando era jovencita y me ponía Radio Rivadavia todos los días a la mañana y Juan Alberto me decía buenos días y hay un poema de Hamlet Lima Quintana que dice que hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales y él encendía la ilusión de mi vida que ese día era para mí y yo salía a ganar con un simple buenos días después hizo la vida que yo lo conociera y que fuera el primero que pasara mi música junto con Lalo Mir por eso mi disco este último es de La Torre está dedicado lo vio este disco está dedicado a Juan Alberto Badía y a Lalo Mir y a otros más que sin ellos no hubiera sido lo mismo y para terminar Juanchi en Facebook dice si alguna vez te avergonzaste de algo a ver dejame no avergonzarme así con dolor no tengo no tengo en la vida y avergonzarme profesionalmente a lo mejor hice cosas que no me gustaban pero yo las miro ahora y me mato de risa decir no no vergüenza tiene que dar lastimar al otro eso tiene que dar vergüenza otra cosa no uno se puede equivocar puede hacer cosas que no le gustan o por ahí porque necesitas la plata salir a buscar una cosa un laburo que no es el el tuyo pero vergüenza no vergüenza da no levantar al caído vergüenza da la indiferencia y no hacerle caso al que te necesita y de eso la verdad no me tengo que avergonzar porque es como un punto en mi vida que lo lo hago y ella esta tarde encendió nuestra ilusión esa que teníamos hace mucho tiempo de tenerla acá en la entrevista en vivo a un día del restreno de Soñando por Cantar a un día de volver a ver vibrar ese escenario y a ver brillar esos artistas porque realmente la selección que han hecho ustedes de 337 participantes 34.000 kilómetros recorridos ha sido maravillosa ha sido maravillosa esta etapa es es difícil trataremos de hacer nuestro trabajo con total conciencia es decir ni la cabeza ni el corazón la conciencia se ubica acá ahí hay que apuntar la vida tiene que ser tomada con conciencia así que no tenemos más que palabras de agradecimiento por este oasis que nos has dado con tantas bellas palabras con relatos tan lindos con recuerdos que salieron del corazón gracias gracias a todos los que están allá para mí es realmente un honor tener tantos seguidores y que generaciones nuevas se hayan acercado a mí para abrirme la puerta de su corazón de su casa de su vida muchas gracias gracias patricia soce y gracias a ustedes por estar ahí como siempre les decimos quédense aquí en el 13tv.com porque siempre hay más para ver i like irees que les decimos y que les decimos y que les decimos